A Jack Andrews los negocios le van mal Y además está lleno de deudas Pediste un préstamo Y además tiene mala suerte Debes devolverlo Pero los negocios están a punto de mejorar He venido A ver al señor Andrews Y su suerte también está a punto de mejorar Se trata de un hombre Está mal de la cabeza No pueden arrestarle si no me asesina ¿Y qué quiere que haga yo? Quiero que me mate Hay algo que no me convence ¿Crees que esa chica está diciendo la verdad? Esto me está costando mucho dinero Jack descubre que amarla es peligroso Pero que matarla es un asesinato ¿Cuándo conociste a Ray Forrester? No la conozco Eres sospechoso de asesinato, Jack ¿Crees que te ha engañado? Todo el mundo te está buscando Todo se arreglará Sigue un Cadillac blanco Es Jack Andrews Tengo una idea, Jack Mátame Mátame otra vez La muerte golpea dos veces Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame otra vez